Ayer la gala de supervivientes de los domingos con Sandra Barneda, pues bueno, vimos una vez más, nos hemos dado cuenta de que este concurso, este reality de este año de supervivientes va a sonar siempre por el programa o el reality con más gente con accidentes, accidentada, con más tongos, con más privilegios que han hecho con favoritismos a las personas y con más cosas que se va a diferenciar de mucho de todos los demás, ¿no? Pero bueno, ayer ya vimos, nos han puesto la gran caída que tuvo Aura y la de Laura Matamoros. Aura al final parece ser que, bueno, se está recuperando bien y que puede volver al concurso y que fue un susto bastante fuerte pero que no ha quedado ahí. Laura Matamoros parece que todavía están como a ver qué es lo que dicen los médicos y cómo estará ahí y desde luego tenía bastante mala cara. Pero yo creo que también volverá al concurso, ¿no? Luego hicieron también el puente de las emociones con Arancha. Bueno, la habían puesto, que estaba hecho. Y también ves otro privilegio. Normalmente el puente de las emociones lo hace con la persona con las que han tenido alguna cosa o algún frente, ¿no? Arancha le fuera tocado hacerlo con Ángel Cristo, pero como Arancha no quiere saber nada de Ángel Cristo, no quiere tener nada con él, pues te han hecho. Ha sido Arancha sola en el puente. Otro privilegio que han hecho y que se han sacado de la manga. Como siempre, bueno, no le voy a dar mucha más importancia a todo lo de Arancha. Veremos cuando se vea en Platón a ver qué es lo que dice en Platón, que sigo, creo, seguirán su racha en lo suyo mismo. Luego también hicieron el juego también, como siempre, de recompensa. Y Ángel Cristo también lo hizo muy bien, aunque al final con él, con una prueba de aguantar y de ir poniendo cosas y un jarrón que no se cayera, yo pensaba que lo iba a ganar él porque más o menos del circo siempre hacen malaberismos así, ¿no? Pues no, ganó, le ganó Blanca y como yo los veo sin fuerzas, ¿no? Esta gente está tan delgada, tan de lo poco que comen que en las pruebas mira que lo dan todos porque lo que no hay que decir es que no se luchan las pruebas todos, ¿eh? Pero están que no pueden más, que no, que no, que no, que de esto. Pedro también perdió un poquito la noción porque dice que está sin comer, que se le va la cabeza y lo veo bastante a este hombre como chafado y como caído, ¿no? En la salvación ayer que tenían que salvar dos personas, también salvaron a Aura y Alcano, que yo ya os lo he avisado antes y lo estoy diciendo, yo veremos si Alcano no es el vencedor de esta edición, porque míralo, pasa sin pena ni gloria de que él no tiene conflictos con nadie, no se pelea, no sobresale mucho, que es lo mismo que le pasaba a Bosco en el año pasado en Supervivientes y míralo, al final ganó. Las pruebas también se las curra bastante para, no sé, para él que se veía como muy débil, pues está demostrando que no es débil y míralo, está querido por todo el mundo, todo el mundo, tanto sus compañeros como fuera y ya veremos, ya veremos que estará o en la final o queda en segundo puesto o queda en el primero, ya iremos viendo a ver qué es lo que pasa. Luego ayer también fue un momento bonito y emotivo porque como era el Día de las Madres, pues Blanca, Aura y Laura Matamoros pudieron ver a sus hijos y fue bonito, no todas acabaron llorando porque fue emocionante, Blanca también se ve que tiene dos gemelos y que empezaban a andar, le pusieron cómo empezaban a andar, que daban sus primeros pasos y fue bonito y fue emocionante. Luego hicieron también otra prueba en la que normalmente Rubén volvió a ganar, una prueba de esas que se atan y tienen que coger los banderines y a ver tirando uno del otro, que es que no se puede, que es que no, que ya estaba. Bueno, Javier ya no podía porque yo creo que al que más se le nota ahí los kilos que ha perdido pues es a Javier, ¿no? Pusieron normalmente también, como siempre, broncas que hay, Kiko que no deja de... Se ve que Kiko y Rubén no se pueden ver ni en pintura. Kiko ataca mucho a Rubén, al bombero, a Torres, por decirlo, que lo entendáis mejor. Pero es Kiko más, es que Kiko es cizañero, ya lo sabemos. Kiko le gusta mucho cizañar, pero está haciendo, vuelvo a repetir, muy buen concurso. Lo veo que se defiende bastante bien y que las pruebas lo da todo y a mí Kiko me está gustando en lo que es en el concurso, ¿no? Y además también da los momentos más divertidos y de humor también, que también lo tiene. También le volvieron a poner lo que piensan y lo que dicen de Laura, que no le sentó muy bien. Y iremos viendo a ver qué es lo que pasa, quién más van a ser salvados y quién va a ser esta semana a la expulsada. Miri va ganando puntos también, porque yo me fuera gustado que expulsaran a Miri o a Laura. Es lo que digo, una de las dos, son las que de los que están ahora y que quedan son los que menos me gustan. Pero Miri, desde que ha hecho las paces con Ángel, que parece que está como más tranquila, como que ya no se mete con él, y como parece que va ganando un poquito de puntos. A ver, como concursante y darlo en las pruebas, la chica lo es. Lo que pasa es que tiene eso de que, bueno, la cogió porque le siguió. Ella quiso seguir con lo de Kike y Carmen Borrego y los que estaban en contra de Mario, que iban en contra de Ángel. Ella se puso en ese grupito, vio como Ángel como el enemigo y empezó a ir en contra de él. Y eso la ha hecho perder muchos puntos y muchas cosas. Ella lo ha reconocido, se ha dado cuenta y entonces, pues bueno, ahora parece que rectifica, que ya dijimos que también había sido muy criticada por sus compañeros por este cambio, que no lo entienden. Y es una pura estrategia y ya está. Bueno, iremos viendo qué es lo que pasa, a ver quién es el expulsado esta semana y decirme, dejarme comentarios de lo que pensáis. Dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.